Cuando Dios creó al hombre, los órganos vitales del mismo, comenzaron a discutir sobre quién sería el jefe. El cerebro dijo, yo debo ser el jefe, ya que ordeno el funcionamiento de todos ustedes. Los ojos dijeron, nosotros deberíamos ser los jefes, porque recibimos la información, que usa el cerebro para darnos órdenes. El corazón dijo, entonces yo debería ser el jefe, porque impulso la sangre para que todos funcionéis. En ese caso, dijo el estómago, yo seré el jefe, puesto que proceso la comida con que todos os alimentáis. Las piernas dijeron, entonces seremos nosotras las jefas, ya que nos movemos para desplazar todo el cuerpo a que pueda alcanzar el alimento. Los brazos dijeron, entonces seremos nosotros los jefes, pues somos quienes alcanzamos el alimento. En ese momento la mierda dijo, yo seré el jefe. Todo el cuerpo humano rompió en una gran desplazada. La mierda entonces se negó a salir durante cinco días. El cerebro estaba confuso. Los ojos veían borroso. El corazón latía con dificultad. El estómago estaba a punto de reventar. Las piernas no podían con el peso del cuerpo. Los brazos no podían ni con su propio peso. Así que todos gritaron a la vez. Que la mierda sea el jefe. Y desde aquel día, cualquier mierda puede ser tu jefe.